Te doy la bienvenida a este vídeo Epsilon Academy está allí para ti qué fino que llegaste hasta este punto porque te voy a dar estrategias técnicas sugerencias para el examen el examen que tú vas a presentar al ser presencial aquí al final se basa en estrategias que tú tengas más allá de conocimiento para poder responder la mayor cantidad de preguntas en el menor tiempo posible ya tuviste toda la explicación de los ejercicios anteriores y te voy a dar algunas sugerencias prácticas para ti este vídeo es rápido qué pena la interrupción la explicación se está poniendo buena pero antes te quiero invitar a que cuando termines este vídeo ingresa a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo clases en vivo más aprendizaje y muchos más beneficios Epsilon Plus es mucho más que una clase ahora sí te dejo para que sigas aprendiendo sin conocimiento y te voy a dar algunas sugerencias prácticas para ti este vídeo es rápido quiero que tengas esto presente 1 no respondas el examen en orden aquí los vídeos los ejercicios estuvieron en orden pero tú en el examen tú sabes lo que es bueno en lo que eres buena empieza realmente por donde tú te sientes más cómoda más cómoda te gustan los de análisis de la imagen te gustan los de lógica te gustan los de calcular cosas te gustan los de matemáticas de fórmulas de expresiones te gusta empieza por allí no que me va mejor en porcentajes busca los de porcentaje porque al final muchachos a ustedes están evaluando no que tú sea la meta no es sacar más de la mitad del examen la meta está por encima del promedio de los resultados que se tiene que se obtienen en esa evaluación entonces en el fondo el desempeño de nosotros tiene una capacidad limitada somos seres humanos que sucede allí para ustedes es elemental a poder aprovechar su concentración máxima para poder sumar la mayor cantidad de puntos posible algunas personas piensan que no que hay que empezar por donde tú tienes más fallas para que estés más concentrado a ti no te están evaluando desempeño te están evaluando resultados compadre comadre entonces cuando tú empiezas y haces así a eso cuando vayas al lugar al área donde a ti te va mejor vas a estar cansado tu desempeño por naturaleza va a disminuir tu concentración va a disminuir y tu rendimiento no es el mismo entonces por más que sea lo importante es que tú sumes por lo tanto empieza por las preguntas que tú dominas y por eso es importante el orden aleatorio en una prueba presencial algo importante si te dan la posibilidad de empezar por el área que tú manejas mira este es el examen tienen tantos minutos empiecen arranca por el área de tú que tú manejas mejor yo por ejemplo arrancaría por matemáticas si me dan la posibilidad de escoger si te dan la posibilidad de escoger y eres mejor el lenguaje empiece por lenguaje y luego vengas a matemáticas porque ambas tienen la misma cantidad de preguntas ambas van a sumar igual entonces en ese caso arranca por tu área de experiencia y cuando entras al área de experiencia orden aleatorio para que respondiste la pregunta me voy a bajar la respuesta marco hice la pregunta 13 de primera busco la pregunta 13 me dio la C marque la C no dejes eso para el final no que yo voy a responder todo y al final empiezo a transcribir las opciones error garrafal respuesta que responde me voy a la hoja a marcar importante esto pausas activas durante el examen un examen la parte verbal tiene 60 minutos la parte de matemáticas 75 minutos en este examen son dos horas 15 en total padre a uno se le cansa la espalda todo suelte las cosas y estire ahí sentado estírese y desconectese la idea es tomarse al menos un par de minuticos para hacer que nuestro cerebro pueda oxigenar pueda procesar y se pueda calmar si te sientes nervioso o nerviosa quiero que sepas algo eso está bien no pasa nada pero lo que sí es importante es que haces con eso que sientes pregúntate tu vida corre peligro está en riesgo ya va a venir no ser Freddy Krueger a por tu vida porque no salgas bien en este examen relájate bachillerato tiene un esquema bachillerato tiene una finalidad con sus exámenes es otra dinámica la universidad lo que está haciendo es midiendo te lo voy a poner así si tú te preparas y ves que el examen es sumamente difícil relájate más todavía porque así como es difícil para ti va a ser difícil para todo el mundo el promedio va a desvindir a la universidad por medir a los estudiantes no le conviene estar colocando una evaluación realmente difícil tampoco regalada a no que el examen estuvo regaladísimo eso estuvo facilísimo no te confíes saca la mayor cantidad de puntos posible porque porque así como tú lo estás viendo fácil todo el mundo lo está viendo fácil el promedio va a subir y tú tienes que buscar estar por encima del promedio porque no es sacar más de la mitad del examen como el examen tiene 100 puntos por ejemplo como el examen tiene 100 puntos por ser 100 preguntas tengo que sacar más de 50 si el examen está fácil mucha gente va a sacar más de 50 el promedio puede ser 57 el promedio puede ser 60 tú me estás por encima del promedio de acuerdo entonces para que porfa tengas eso en cuenta porque aquí la idea está en no dejarse abrumar por el nivel de dificultad que vemos en el examen no ponerte a discutir con el examen ir directo a las preguntas ya tuviste en la metodología entonces la clave está allí en que tú puedas realmente procesar la información calmarte no está en peligro tu vida llevar la mente al presente y esta es otra estrategia puedes llevar frutos secos maní, pasas, chocolate para que calmes puedas calmar la ansiedad que puedas llegar a sentir porque al final básicamente tú dices no empiezas tu mente empieza a volar tú te creas un guión de una película aquí en la cabeza y te vas al futuro qué pasaría si yo no quedo y empiezas ya a asustarte si la prueba es difícil cálmate que es difícil para todo el mundo está bien que sientas eso no significa que esté mal simplemente que haces tú con lo que estás sintiendo te vas al pasado te vas no no la idea es traer la mente al presente y una manera de traer la mente al presente es activar nuestros sentidos y hacer que nuestro cerebro se concentre en ese sentido por eso puede hacer respiración consciente ojalá que no se te cae las narices pero puedes hacer respiraciones consciente ahí estás trayendo la mente al hoy o con el sentido del gusto por eso es importante el chocolate y por eso es importante comer algo suave trata que no sea chiquito porque al final también hay un efecto secundario en el estómago y muchas cosas hay pero es importante eso tampoco hay que abrir una yaca un pabellón en pleno examen qué pena pero estoy ansioso voy a empezar a comer no tampoco esa no es la idea entonces ahí tú dices bueno qué es lo que voy a hacer me siento ansioso un chocolatico y cada cierto tiempo tanto en plantas de calmas cuidado con el agua hay personas que con los nervios del agua hace que vayan al baño a cada ratico si tú eres de ese tipo de personas no tomes tanta agua por lo menos para mojarte los labios yo tengo agua aquí mira sabes qué para mojarte los labios con las piernas así que no te deja concentrar entonces cuidado con esas cosas administración del tiempo esto es de estrategia las pausas activas son importantes cada 45 minutos o después de una hora cuando te sientas cansado hay gente que empieza el examen y andy que no 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 ya estás desconcentrado desconectate te estiras te relajas y luego sigues con tu evaluación de acuerdo tranquiliza procesa la información allí tú agarras y dice mira pana ven acá esta pregunta me parece complicada siguiente pregunta que tú por el momento no significa que no puedas hacerla por el momento no tengas idea de cómo resolverla pasa a la siguiente es ojear es hacer un escáner para empezar a escoger por dónde vas a arrancar verbal tiene su estrategia matemáticas tiene su estrategia esto que te estoy diciendo también aplica para verbal tú puedes en tal caso ir directo a la pregunta en matemáticas siempre te voy a recomendar eso voy a la pregunta para tener la idea para dónde voy que me están pidiendo hacia dónde va todo este asunto leo la información muchas personas saben sacar la cuenta pero se les dificulta es el hecho de no saber qué hacer déjame decirte que venimos acostumbrados de un sistema en el que nos han dicho qué hacer pero no nos han dicho razón nos dieron el pescado pero no nos enseñaron a pescar en la universidad para que tú puedas entrar tienes que demostrar tu nivel de razonamiento no nivel de cuenta por eso te dicen que tienes que hacer el examen sin calculadora el examen sin calculadora porque las operaciones están hechas para que tú puedas hacerlas a mano ya tuviste en los ejercicios que hicimos se pueden resolver todas a mano entonces sugerencia final cálmate y coopera lo que está pasando en ti puede estar pasando en todos los demás y deja de pensar en el resto concéntrate en ti hay gente que tiene el síndrome del ventilador escuchado le dan al botoncito en el examen tú lo ves y que entonces ruéguenle a dios que el de la izquierda no ande con la mano así porque empieza y que yo no estoy escribiendo nada el bachillerato nos enseñó a que en un examen para tener confianza en nosotros mientras más yo escriba mientras más tiempo yo le invierta el ejercicio mientras más me duela la mano escribiendo más paz y tranquilidad siento porque la brisa la rosa de guadalupe la vamos sintiendo aquí aquí atención mientras más rápido tú respondas la pregunta mejor todavía hay diversos caminos para resolver siempre las cosas quiero que sepas que el hecho de que tú tengas un camino extenso no significa que esté mal significa que probablemente tomaste un camino largo pero para que te tranquilices y puedas confiar en tu criterio si tú con lógica leíste si tú con lógica interpretaste bien la información y te edita tenemos me mismo y estoy seguro lo que estoy concluyendo y esto es así así es así es la respuesta es esta así te haya tomado 30 segundos siga en los ejercicios que resolvimos te lo demostré siga hay unos que están hechos para responderse rápido hay otros que están hechos para tardar algo más de tiempo en promedio están los dos minutos por pregunta pero la prueba está diseñada para que tú tengas la capacidad de hacerlo tú puedes tú estás hecho para que esto lo puedas lograr enfócate y concéntrate en tus capacidades olvídate de tu alrededor olvídate del que irán del mundo en general y esto es simplemente una prueba de medición para poder establecer que estudiantes van a entrar ahí te lo dejo entonces espero que te vaya súper bien déjanos aquí en el comentario déjanos aquí en los comentarios cuál es tu experiencia qué pasó luego el examen cómo te sientes luego el examen que vamos a estar pendiente de tus resultados te invito a que vayas a ver si lo que está disponible para ti no solamente para que ingreses a la universidad sino también para que sientas aquí una mano aliada un respaldo absoluto en el que tú no estás solo puedes practicar puedes tener asesoría en tiempo real puedes tener asesoría en vivo directo de este estilo y con esto vas a poder contar con nuestro servicio de epsilon plus curso en vivo directo te invito a que visites nuestra página web que está aquí en la caja de descripción del vídeo y también está nuestro número de whatsapp mi nombre es Wilmer Forra soy el director general de HLON Academy te invitamos entonces a que respires cooperes sueltes y dale con todo ¡Balambugunas! Muy bien muchachos empezamos con la parte de matemática si señor quién le dijo usted que pudiera usar la calculadora guárdela por favor Sigo sin entender por qué para ingresar a cualquier universidad de cualquier país sin importar qué carrera yo voy a estudiar me van a evaluar matemática Puedes creer que más del 70% de las personas que no logran ingresar a la universidad se debe a su bajo rendimiento en el área de matemáticas es su talón de Aquiles esto se debe a que no poseen estrategias una metodología eficiente y el conocimiento que tienen solo se basa en fórmulas y no de cómo aplicar Tú puedes estar fuera de esas estadísticas porque HLON Academy lanza su nuevo servicio HLON Plus con membresías exclusivas con el contenido de matemáticas y el tratamiento lógico que requieres para ingresar a la universidad Prepárate con nosotros e ingresa a la universidad de tus sueños HLON Plus es más que una clase Ingresa a HLONacademy.com y regístrate Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas